¿Qué es el torneo internacional? El número uno de Colombia es Edwin Mayorga que va a estar entre nosotros, viene Pedro León, viene varios, también está la raqueta nuestra, Eliezer Oquendo, la gran mayoría de los participantes son colombianos, se va a participar en el parque de raquetas y es el primer torneo de importancia que se va a realizar allí antes de la Copa Davis. Este ya es mi tercer torneo internacional y cuarto porque yo fui un nacional, espero rebasar lo que se hizo en el último torneo que fue segunda ronda, vamos a ver si se puede avanzar un poco más y bueno, mis expectativas son esas, llegar lo más lejos posible y más que todo ir a divertirme porque el día que no sienta que me estoy divirtiendo es el día de jugar al tenis.